Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de los que complementan la información que está todos los días en www.comiqueando.com.ar Hoy me quiero centrar en un personaje que está cumpliendo 40 años por estas fechas. Me refiero a Torgal. Torgal, este personaje creado por el maestro Jean Van Ham, guionista belga, y el dibujante polaco Gregors Rosinski, que apareció por primera vez en la revista Tintin, la revista belga semanal que se publica hace millones de años. Torgal es una saga que en principio pareciera ser de fantasía, de aventura medieval, una especie de príncipe valiente europeo, ambientado al principio en Escandinavia, en la región de los vikingos, ya casi en la Baja Edad Media, pero todavía con vinculación con lo que es la mitología nórdica, que todos conocemos obviamente por los cómics de Thor. Esta saga tuvo muchísimo éxito en Francia, en todo el mercado francoparlante, y después en otros países de Europa, y ya va por el tomo treinta y pico. Pero vamos a llegar hasta un punto, no la vamos a repasar toda, no les quiero mostrar todos los álbumes de Torgal, hay fantastillones, acá tengo un pilón de álbumes editados por Norma. Es una saga muy muy interesante, el primer libro es este, La Maga Traicionada, que en realidad no es un autoconclusivo, sino que es el inicio de una saga. Fijate como acá el dibujo todavía es bastante bastante precario, no se parece mucho a lo que va a ser más adelante el maestro Rosinsky, que va a ir mejorando enormemente, pero aún así esto está muy muy bueno. Pronto nos vamos a enterar que Torgal es el sobreviviente de una expedición alienígena, es un tipo que nació en otro planeta y cayó a la Tierra medio de casualidad, y que esto también le da ciertos poderes. No es Superman, no es Marsha Manhunter, no es nada, no es un superhéroe. Pero algo raro hay en el mundo de Torgal, y esto que aparentemente es fantasía histórica, digamos, de ambientación medieval, va a tener unos cuantos elementos fantásticos más grosos, más por el lado de la ciencia ficción. Son viajes en el tiempo, bueno, uno de los hijos de él, Holland, Ariel Holland, el técnico de Independiente, tiene poderes mentales. Bueno, hay como distintas cosas que van a ir apareciendo y que por ahí te pueden llegar a ser ruido en un contexto de una narración histórica bastante realista, como es la que plantean los autores en estos libros. La primera saga larga es El País Qua, son cuatro tomos, si no me equivoco. Acá empieza a cobrar protagonismo este personaje, Cris de Valnor, que es una especie de villana con mucha onda, que aparece ya desde el principio, pero que le van dando un rol cada vez más importante. De hecho, tiene hasta sus propios spin-offs, tiene sus propios álbumes ya ahora, en estos últimos años en los que Torgal vende fortunas en Francia. Los ojos de Tanner Tlock también es de la saga El País de Qua. Son distintos álbumes que se van entrelazando con una misma historia, donde en todos los álbumes hay revelaciones shockeantes, hay muy pocos que son aventuras unitarias, ahora vamos a ver algunas. Después está otra saga larga, grosa, que es la de Jaigan, que es cuando Torgal medio abandona a su familia y se va buscando, como diciendo, yo tengo una maldición, todas estas cosas que nos pasan, nos pasan por mi culpa, y se va a recorrer otros países, otros lugares. Estos son algunos de los álbumes que componen esa historia. También con Cris de Valnor muy metida en la runfla. Son historias muy interesantes, muy divertidas, con elementos fantásticos, como te decía, sorprendentes, que algunos te van a recordar por ahí un poco más a Tolkien que a Harold Foster. Pero bueno, por ahí un poco va la mano, ¿no? Hay viajes, hay epopeya, hay un montón de elementos muy interesantes para la aventura. Acá la vemos a Cris de Valnor en todo su esplendor, un personaje realmente muy, muy atractivo dentro de lo que es la saga de Torgal. Digo, yo sí estoy interesantes para caer toda la mierda. Después también hay algunos muy buenos unitarios. Por ejemplo, este de Alinoe es un unitario, creo que fue el primero que leí de Torgal. O sea, acá el dibujo es mucho mejor que en los primeros álbumes. Es muy interesante, si querés empezar por algún libro puntual, que no continúe, que sea cortito, Alinoe es una gran opción. Loa es otro libro muy lindo donde nace la hija de Torgal, que se llama Loa, obviamente, y es bastante autoconclusivo. Después está este que es muy loco, el Hijo de las Estrellas, que son historias cortas, chiquitas, cortitas, ambientadas en la infancia de Torgal, cuando él todavía no sabe su origen y su vinculación con este otro planeta. Está muy muy interesante también. Torgal, entonces, es una saga compleja, larga, va por el tomo 30 y pico. Después del tomo 30 cambia mucho porque se retira Jean Van Ham y vienen otros guionistas como Yves Saint o Xavier Dorison, que es el que está ahora actualmente. Y también después del año 2010, más o menos, empiezan a aparecer los spin-offs, principalmente una serie que se llama Los Mundos de Torgal, donde hay otros autores y obviamente se focalizan mucho más en los personajes secundarios, los hijos de Torgal, Chris de Valnor, algún otro villano. Pero les quiero recomendar también algunas otras obras grosas de Jean Van Ham y Gregor Rosinski, que tienen un montón de obras. De ellos dos juntos, recomiendo mucho Western. Este es un libro del año 2002. Excelente. Un tomo autoconclusivo ambientado, obviamente, como su nombre lo indica, en el Far West de los Estados Unidos. Y la mejor de las que hicieron ellos dos, una joya, una de las mejores historietas de todos los tiempos, El Gran Poder del Schninkel. Si te gusta la fantasía épica con Onda Señor de los Anillos y demás, esta es la obra que tenés que leer. Es una masa. Esto es de los 80. Es realmente brillante. Y después de Van Ham tenés también 13, con William Vance. Es una saga también hiper exitosa en Francia. Una muy linda que es Luna de Guerra con Herman, un unitario muy recomendable. Y del Maestro Rosinski te puedo recomendar La Venganza del Conde Skarbek, que hizo también con Yves Sente, en un estilo totalmente distinto visualmente a lo que había hecho en Torgal. Muy, muy raro, pero muy, muy lindo. Y ya más clásico, más cercano a la temática de Torgal. Este no lo tengo en el libro, lo tengo en la CIMOC. La Balada de las Grandas Perdidas con Jean Dufault. Una muy linda historia también de fantasía épica, con batallas y esas cosas. Hay un montón de personajes más para descubrir, obviamente, y seguro te voy a estar presentando algún otro en un futuro video que prometo para muy pronto. Chau, gracias. Chau.